¡Suscríbete al canal! 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 mejor, porque eso se lo repitió autoafirmación, I am the best, se decía durante toda la introducción y se termina llevando la pelea para mi suerte porque fui el único del programa que se fue con una más una se termina llevando la victoria por knockout con una patada a la cara usted también, bueno, claro es que Piera está clara ¿cómo vio la pelea casualmente en tu división de peso, Piera 115 libras? ¿cómo viste esta actuación de Namajunas? me encantó, me encantó sobre todo porque me encanta Namajunas en todos los sentidos, no solamente en el octavo, me parece que es una excelente atleta, una excelente persona, tiene un corazón súper humilde y me siento muy muy feliz de que haya podido obtener la victoria otra vez, el título otra vez me parece que Weili es una atleta muy muy completa y es muy difícil es muy difícil ganarle, casi imposible ganarle, pero me parece es que Weili esta vez se confió un poquito, venía como un poquito distraída, un poquito muy muy segura, muy muy confiada y ahí es donde está el error hermano, todos podemos caer todos, todos entonces no hay que bajar la guardia nunca hay que estar súper atento porque en cualquier momento te puede entrar el golpe más tonto te puede y entonces eso es lo que pasa en este deporte es lo bonito de este deporte lo impredecible que puede llegar a ser sí, es lo más hermoso cualquier cosa puede pasar y siempre va a ser así en el momento que menos lo esperamos terminan pasando las cosas vemos imágenes ¿cómo viste esta pelea? lo decíamos antes iba a ser una demostración de striking de primer nivel y creo que el knockout es una portada perfecta para él ¿cuánto duró la pelea? ¿como dos minutos? ¿un minuto? fue muy muy corto impresionante ¿cómo la viste? sí, pues mira la patada que dio fue una patada que parecía que iba hacia el cuerpo y por eso fue que Weyling bajo las manos la patada era dirigida hacia el cuerpo que es una especialidad de los kickboxers aunque también ella hay que acordarnos que está con Pat Perry que es uno de los mejores kickboxers que ha existido peso completo pero ellos ellos llevan años entrenando eso ella es conocida por tener buenas patadas aparte del jiu-jitsu que hace entonces hizo una no creo que a lo que dice Piera sí creo que entró con confianza porque es la campeona y está dominando y creo que está bien que entren con esa confianza como lo hizo esa patada parecía que iba hacia el cuerpo y de repente la elevó como esas no sé cómo le llaman en español como el crane kick iba hacia el cuello y no lo esperó y supo finalizarla rápido entonces o sea olió sangre la brincó y la finalizó y creo que es lo que lo que obviamente pues nadie esperaba yo no esperaba eso yo había escogido a la campeona original pero qué buena pelea y qué bueno por Rose la verdad y yo quiero ver la revancha sí yo yo iba con una más una sí sabía que las patadas iban a ser un arma que iba a estar ahí pero pensaba que la iba a luchar pensaba que la iba a llevar al suelo además me imaginé que en un minuto la iba a noquear de la forma que lo hizo y también cómo cómo no amar cómo no querer a una pareja como Pat Barry y Rose no más unas ambos atletas ambos con buen ánimo el primer evento hace 10 años que fue Pat Barry fue el primero que entrevisté y me trató muy bien con muy buena energía entonces son ellos dos que al final en esa escena Pat Barry le pregunta quién es la mejor y Rose le dice yo soy la mejor con el cinturón de verdad estas son las cosas además del deporte como tal que a uno lo emocionan y le da ganas de ver este factor humano en el deporte cambiamos ya de peleas hablamos de que Kamaru Usman es un camión imparable y bueno una camioncita puede ser Valentina Shevchenko que también ya no hay nombres para ella gana de todas las maneras y al final de la pelea lo dijo las peleadoras siguen buscando mis huecos siguen buscando mis debilidades sencillamente no tengo con una seguridad lo dijo Valentina Shevchenko que nuevamente se lleva el triunfo por knockout muy cómodo frente a una Jessica Andrach que si era campeona en 115 libras pero acá no tuvo nada que hacer como vio el choque Piera Rodríguez increíble como siempre el performance de Valentina super limpio super pulido estratégico es increíble el nivel de lucha que ha desarrollado en estos años Valentina o sea me acuerdo al principio como era puro Muay Thai ahora es de todo o sea al vez de todo está super pulida en todos los aspectos entonces te paso que trata de llegar a esas posiciones que son tan complicadas de salir como el crucifijo es casi imposible desafarse de él entonces me parece que Valentina en su categoría evidentemente está a otro nivel tampoco le veo rival cercano en ese en ese ranking a esa mujer está muy por encima de las otras de las otras chicas en su categoría y me parece que cada día está mucho más pulida así que cada día es mucho más difícil pisarle los talones a Valentina está muy complicada la situación Malú primero quiero escuchar que que te pareció la pelea la actuación de Valentina el crucifijo como lo seteó y ella mostró las intenciones y sin embargo lo hizo estuvo cómoda Sí es súper tranquila es una campeona completa es tú qué te puedo qué te puedo decir a donde han llegado las mujeres en el deporte a ser tan completas como lo ha sido antes era Ronda Rousey la que dominaba en el piso y era la mejor boxeadora pero obviamente el crecimiento del deporte femenil ha sido una explosión en los últimos años y y lo estamos viendo con Valentina con Amanda con Juliana con Piera con peleadoras que ya Lexa Grasso todas las que están ya resaltadas ya están completas no solamente son boxeadoras no solamente son kickboxers ahora te llevan al piso y realmente son peleadoras completas que ya estamos ya estamos viendo más el desarrollo del MMA femenil entonces qué bueno por ella qué bueno que siguen dominando yo creo que ella va a estar ahí por mucho tiempo me gustaría ver una pelea con Alexa Grasso creo que Alexa Grasso está cerca de ahí una pelea más a lo mejor y me gustaría ver cómo sería el boxeo de Alexa con 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 lo que es el kickboxing boxeo de de Valentina no aparte que viene un equipo muy inteligente Alexa me gustaría ver que cómo cómo hicieran la estrategia para ella en el piso Valentina es súper peligrosa la primera vez que la vimos todo el mundo creo que fue de suerte con Juliana si si recuerdas Andrés creo que la que hizo la rueda fue Juliana y eso también lo pensé pero si lo vas viendo bien es una peleadora completa que entrenan todos los días eso vive se despierta entrenando se duerme entrenando y eso es lo que hace entonces para llegar al nivel en que está ahí en la que está Amanda también es algo necesario hacerle de todo y echarle el 100% todo entonces qué bueno por ella y la verdad qué dominante se vio como no sé ahorita quién quién le pueda quién le pueda dar alguna alguna lucha la única creo que habíamos dicho era Juliana si es que bajara a 125 pero fuera de eso o la trilogía con Amanda que creo que es lo que va a terminar pasando porque Amanda yo también creo yo también creo que no hay más opción sí entonces va a haber un momento donde las dos van a ser tan imponentes que mercadeablemente las dos mejores se van a tener que enfrentar otra vez por la trilogía o sea yo no veo yo no veo otra opción digo entretenida porque sí que le pueden poner a Lauren Murphy la próxima pelea se la pueden poner pero todos sabemos qué es lo que va a pasar todos sabemos qué es lo que va a pasar Valentina Sechenko va a salir a hacer lo suyo y va a volver a ganar la pelea entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que el UFC tenga que pautar esta pelea porque repito ni en 125 libras hay rival para Valentina y en 145 mucho menos para Amanda Nunes ni siquiera hay ranking de esa división le van sacando nombres ahí donde se lo consiguen le suben peleadoras 135 no señor yo creo que va a tocar sencillamente va a tocar hacer la trilogía de Valentina Sechenko con Amanda Nunes que de hecho fue muy pareja y se volverían a enfrentar en las 135 libras cambiamos de tema y ya pasando un poco de lo que sucedió afuera de la jaula quizás en el mismo evento UFC 261 estaba en presencia Jake Paul el youtuber que está en boca de todos que viene de vencer a Ben Aspen con un gran knockout y Daniel Cormier atleta olímpico bicampeón de la UFC intachable lo fue a encarar porque lo ha dicho antes que no le parece la manera de faltar el respeto a los atletas como lo está haciendo Jake Paul va Daniel Cormier lo encara y obviamente se dicen unas cosas y todo queda allí Daniel Cormier después dice que obviamente está trabajando y no puede crear un tumulto creo que sería diferente si se consiguen en otro lugar el punto es que Daniel Cormier retó oficialmente a Jake Paul a pelear en las reglas de las MMA él baja a 205 libras a los 42 años y se enfrentan ahí creo que va a ocurrir no Jake Paul no es estúpido pero ojalá 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 Dana White quiera entrar ahí y ver todo el dinero que pueda hacer su empresa e intentar promocionar una pelea de este tipo Banu ¿cómo lo ves? yo tengo el deseo grandísimo de que alguien como Cormier como Nate Díaz se pueda topar con uno de estos chicos no mira está bien es estúpido que todos estén diciendo que sí a boxear hay que atraerlo al deporte que es el nuestro el de MMA si quieres abrir la boca si quieres creerte que eres el mejor hay que venir a pelear pelean todos que es el MMA ninguno de estos weyes son boxeadores profesionales Miguel es boxeador profesional sigue atrayendo a atletas que no saben nada de boxe a pelear con él y los está dejando en vergüenza entonces si realmente quieres pelear y quieres abrir la boca y quieres poner tal tú por tú por gente que de veras te puede arrancar el brazo hay que hacerlo en la jaula o sea hay que de veras hacerlo para no sé cómo decirlo de otra manera pues para bajarlo de huevos digo porque así va a estar continuando creo que ya convencieron a Dylan Danes que es un guilletero que tiene decente boxeo para el MMA pero no va a saber boxear entonces le va a hacer lo mismo le va a hacer lo mismo a Dylan Danes que le va a hacer a le hizo a Ben Asker ¿me entiendes? es un guilletero cambio de luchador ahora guilletero pero tú le pones a alguien en la jaula de MMA y ahora es un juego diferente que es lo que creo que ya te había comentado se lo van a topar y alguien lo va a agarrar y es lo que le va a pasar ayer lo protegieron antes lo protegió la seguridad de él pero pero se le va a acabar el tiempo siento que alguien se lo va a topar yo creo que Jake Paul después de la pelea hace hace un retweet de la foto que sale él con Corvier encarándose y pone Jake Paul no, no es que cuando me ibas a ver me ibas a hacer algo tienes miedo o sea tú estás diciendo un tipo que se metió a Tipe Miocic y lo noqueó que va a tenerle miedo a un pobre muchacho en YouTube o sea que se ha montado con los más fuertes del mundo en 200 libras en 265 libras por Dios señores o sea él sabe lo que hace pero él sabe lo que hace y lo de Dylan Danes tiene una clave y es Conor McGregor son compañeros de equipo y yo me imagino que si pelean Conor va a ir al evento y la cosa y eso es lo que ellos están buscando están buscando producir dinero es muy sencillo todo lo que está pasando Piera ¿qué opinión te da rápidamente de esto que está ocurriendo? que estamos viendo eventos de este tipo con YouTubers que también se están llevando unas bolsas que boxeadores que han dedicado toda su vida ni van a soñar con tener por más de que puedan ganar peleas ¿cómo lo ves? Yo te digo algo es una pena es una vergüenza porque hay tantos millones de atletas en este mundo sacrificándose cada día por llegar a ese lugar y me parece que esto es más circo que cualquier otra cosa entonces yo te digo yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de circo y este tipo de show no yo tampoco estoy de acuerdo es una burla es una burla todo empieza la transmisión está Snoop Dogg fumando marihuana echando chistes con tres tipos más y sale Justin Bieber que dura más que la pelea o sea no 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 ya 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 vamos a cambiar de tema porque me es verdad que me pone mal me pone mal este tema me pone muy mal porque vamos al último tema del día y es que también en ese evento de UFC 261 pasaron muchas cosas y es que estaba Nick Díaz presente y Dana White en conferencia de prensa después confirmó de que le pidió una pelea y están trabajando a ver qué se puede armar por allí reportes indican que Chimaev ya fue ofrecido a Nick Díaz y Jorge Masvidal por su parte también salió a manifestarse que quería enfrentarse ahora a Nick ya que ya había enfrentado a Nate Díaz obviamente el mundo de las MMA muy contentos por esta noticia ya vamos a ver el regreso de Nate pronto contra el Neon Edwards y bueno ver a un veterano de mil batallas como Nick Díaz siempre es un honor Balú ¿cómo ves esta situación que nombre te gustaría para Nick Díaz sé que conoces bien a los hermanos Díaz y nos puedes decir más o menos qué es lo que va a ocurrir acá pues mira Nick Nick lleva un año casi diciendo que va a regresar no sé realmente qué tanto igual en el momento le preguntaron y a él si les preguntas ¿quieres pelear? te dicen que sí entonces me interesa mucho cómo fue exactamente esa práctica que Dana tuvo porque no creo que Nick es de esos de que hey quiero pelear o sea va a ir a tocarle a buscar a Dana que la verdad no creo que él es así igual si se toparon le dijo ¿qué onda? ¿quieres regresar a pelear? sí ¿por qué no? o sea no sé qué realmente qué tanto quiere regresar a pelear yo me encantaría verlo pelear me hubiera gustado verlo contra un Mike Perry alguien así de ese tipo porque no ha peleado en casi no sé cuatro o cinco años ¿no? me imagino que es la última vez que peleó entonces para entrar luego luego contra un Max Vidal o con un Luque no sé a lo que realmente como fan o como amigo me gustaría verlo pero pero empezar a Leve otra vez y meterlo con una pelea nomás para que volviera a entrar y luego hacer una pelea contra Max Vidal o con un Luque o con alguien más de 170 hasta con un Carlos Conde me gustaría verlo ¿me entiendes? una de esas peleas o un Matt Brown algo así yo te quería preguntar ¿en qué división crees que va a volver? porque últimamente también peleó 185 peleó en 185 contra Silva pero en el Strikeforce siempre peleó 185 perdón 170 y a veces 185 él y Jake Shields se cambiaban uno estaba arriba y otro estaba abajo y como eran compañeros nunca se querían o sea estaban en la misma división pero 170 creo que es el peso para él contra Anderson Silva se vio muy chico se me hizo porque no son grandes ellos son pesados de cuerpo pero no son muy grandes entonces 185 creo que no es el es como Nate pues entre 155 y 170 no es muy grande para 170 pero es muy grande para 155 así es como veo a Nick Nick es muy grande para 170 pero también muy chico para 185 entonces es donde queda en el medio pero si me gustaría verlo regresar obviamente contra uno de los veteranos con los que ya se ha enfrentado una revancha como lo vuelvo a decir con Condit o con este el Immortal Brown ese me encantaría ver igual sacarlo esa sería una gran guerra pero para aventarlo contra un top 10 creo que no fuera justo para él con Robbie Lohrler no le gustaría a Balú Robbie Lohrler la revancha me encantaría verlo creo que a Robbie Lohr lo acaban de dejar no estoy seguro si todavía sigue en el UFC no pero todavía está en el ranking contra Robbie sería increíble entonces contra uno de los veteranos me gustaría verlo no me gustaría verlo contigo contra un top 10 no sé Piera como veas tú pero de no pelear 5 años igual más o menos igual parece que estoy en sintonía contigo ahí si esa aventura a los tiburones está difícil ¿no? si y más si tienes tanto tiempo sin pelear y has sufrido tantas lesiones hermano es complicadito ellos son tremendos guerreros y ellos van a ir para adelante con quien sea y como sea eso lo sabemos pero bueno hay que ser un poco justo y un poco digamos objetivo con respecto a la situación actual dentro de las MMA y me parece que estoy más en sintonía contigo esa pelea contra Chimobe o como se llame no me gusta para nada creo que no saberías esa pelea porque ¿quién es él? para merecer una pelea con Nick Díaz la verdad y eso es cosa de Dana White y creo que Dana White quiere usar el nombre de Chimobe pero ese güey ¿quién es para que le des una pelea contra Nick Díaz? yo estoy o sea no porque sea amigo conocido lo que sea pero ¿tú qué has hecho para que te merezcas una pelea contra alguien de ese nombre? ¿me entiendes? sigue peleando sigue creciendo que lo sigan creciendo no tienes que ganar exacto y eso es lo que ellos saben ellos creo que hace unos 5 o 6 años se dieron cuenta que el nombre de ellos carga mucho entonces tú peleas con ellos pierdes con ellos y ok perdices contra uno de los días les ganas a ellos y de repente resaltas entonces ellos saben que el nombre de ellos tiene bastante peso y por eso también la gente los busca sí yo ojalá podamos ver a Nick Díaz de nuevo desde los años de Pride está dando guerras memorables en Strike porque también lo hizo en el UFC también lo está haciendo y por qué no volver para ver estoy de acuerdo con los dos Chima es una buena opción viene en gran momento esta joven y no lo merece yo creo que el UFC lo incluye a él en carteleras estelares de pay-per-view no le ha ganado a nadie y con todo el respeto a mí me parece que Chima sí es un prospecto a ser grandísimo pero hay que demostrar primero esto es lo bonito de las MMA hay que entrar ahí y hay que ganar nada de este Cristo nadie ha ganado antes de pelear entonces me gustaría verlo como un veterano que nos brinden un espectáculo que no vayamos a olvidar nunca y creo que Mike Perry como lo dice Balú el mismo Robbie Lawler son los indicados con esto cerramos nuestro segmento al 100 estamos de vuelta en nuestro programa entre rounds y bueno estamos intentando conectarnos con Balú Vargas quien bueno ha salido de la conexión en este programa así que a la brevedad esperamos tenerlo de vuelta mientras tanto nos quedamos acá Piera Rodríguez y mi persona para conversar un poco sobre la carrera y la vida de esta atleta a la cual bueno me da mucha felicidad haberla visto campeón nos conocemos de inclusive muchísimo antes y Piera quiero empezar preguntándote cómo empieza todo cómo empieza fue la MMA primero fue boxeo empezaste en Maracaibo Venezuela tu desarrollo échanos el cuento ahí sí bueno realmente empecé en boxeo estaba en la universidad estudiando y a mí realmente me aburren mucho los gimnasios tradicionales de pesa normal y esto entonces fui a un gimnasio de boxeo que quedaba cerca de la universidad por casualidad y me enamoré me enamoré del boxeo como tal y pues poquito a poco me lo fui tomando más en serio ya fue cuando me mudé a Panamá que me lo empecé a tomar muchísimo más en serio porque mi profesor en aquel momento Vladimir Branda le dicen me vio potencial y me dijo hey yo te quiero subir a pelear yo creo que tú tienes talento y pues le hice caso y empecé a probar con el boxeo y eso fue en 2014 por ahí y empecé a pelear en boxeo en el 2015 2014 2015 y ya luego me pasé a las artes marciales mixtas por ahí por el 2016 y entonces cumpliste una preparación una etapa importante en Panamá y luego regresaste por un tiempo a Venezuela ¿no? sí bueno estuve un poquito aquí un poquito allá hice algunas peleas de boxeo en Venezuela mis primeras peleas en Venezuela después hice algunas en Panamá hice una pelea mi primera y única pelea de K1 la hice en Venezuela en el Zulia en Cabima este y bueno me gustó me gustó ese ese complemento de de patear todavía no sabía muy bien qué estaba haciendo pero pero era como que era el nuevo juguete también puedo patear también puedo meter rodillas también no sé qué y me fue gustando cada vez más porque me di cuenta que sí que siempre voy a amar el boxeo pero que las artes marciales mixtas te dan un montón de herramientas y de estrategias donde bueno puedes ir cambiando la pelea según tu antojo ¿me entiendes? o sea no te va bien por aquí bueno probamos con esta otra cosa y si no te sale bien esta técnica vamos con otra ¿me entiendes? es muy completo entonces le agarré mucho más amor a las MMA y decidí tomarme en serio las MMA y hoy eres una campeona del mundo así que qué bueno que se haya dado ese trabajo porque muchas personas cuando esto ocurre dicen ah felicitaciones que se te dio no las cosas acá no se han dado es un trabajo arduo de años de toda una vida que se traduce en este título mundial y lo que falta porque ahora es que siento que viene lo más bonito Piena ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos hace años? sí claro que me acuerdo ¿cómo nos conocimos? yo te cuento allí conocimos el gimnasio pero bueno no sé cuento tu versión nos conocimos entrenando porque a mí solamente me vas a ver entrenando o comiendo o durmiendo y ya está no me vas a ver las cosas no le contamos la historia cuando vivía Maracaibo yo solía entrenar en la academia ese día les enviamos un gran abrazo y un gran saludo a todos y un día de entrenamiento normal llega una chica nueva y generalmente ese gimnasio las chicas que de repente iban a entrenarlo hacían más por físico en realidad no iban tan pendientes del sparring y esas cosas cuando al final de la clase vamos a la sesión de sparring y después del primer round llega el coach y me dice Andrés dale con ella dale con ella y bueno empieza el round esta piedra se puso un casco de boxeo y yo bueno debe ser nueva le debe asustar la cosa y tal cuando suena la campana va a piedra y ¡pah! en la cara o sea listo derechazo a lo que me di cuenta yo que es esto y viene a tirar otra combinación me tapo y pulo y meto un fronky y nada más miraba el reloj ¿cuándo falta? uy no el round va empezando no pasó a mayores ahí no nos defendimos estuvo bueno el round en realidad pero ahí fue donde donde nos conocimos y bueno ya al final de la clase nos llega el coach y a mi piedra y nos dice miren yo soy boxeadora profesional tengo 8 y 0 he ganado en K1 he ganado en MMA nunca he perdido estoy invicta y yo bueno la que me clavó el derechazo hoy es una campeona del mundo así que con todo el orgullo del mundo ¿no piedra? con razón con razón pero no el casco no era por miedo el casco era porque yo sabía que iba para la guerra ¿cómo lo tenían que dar a mí? no pero en verdad Piera recordar todas esas cosas todos todos los entrenamientos recuerdo que el campamento contra Lina Franco hiciste la mitad también en en Maracaibo también enviarle un saludo a a Harry nuestro coach en la en la academia que también a Harry a Robert que me ayudaron a Robert a Robert y gran saludo a ellos Piera ya para para finalizar no es muy común que en Venezuela se vean atletas de artes marciales mixtas llegando a estas latitudes y yo creo que es más un tema de estructura porque estoy seguro y en este programa luchamos para eso para demostrar que sí hay talento en Latinoamérica y sin estructura vemos a Piera campeona en LFA vemos a Omar Morales también formado en Venezuela lo vemos en el en el UFC en otros deportes de contacto también hemos tenido campeona en la monita Rivas en boxeo Carla Benítez también en Muay Thai y venció a Valentina Shevchenko en un campeonato mundial de Muay Thai entonces Piera a lo que voy ¿cómo ves el futuro de las MMA sobre todo en la rama femenina en Venezuela y qué crees que es lo que hace falta para que para que exista una estructura que pueda dar más Piera Rodríguez a nuestro país porque eso es lo que me duele que sé que hay más Sí hermano yo sé que mira nosotros llevamos la guerra en la sangre nosotros somos unos guerreros por naturaleza por ADN y hay demasiado talento en nuestro país hay demasiados atletas buenísimos pero por supuesto como como en muchas otras cosas no hay instituciones que ayuden a los a los atletas de Venezuela entonces por supuesto que yo creo y bueno y una de mis metas también en mi vida y en mi carrera si llego a ser muy grande en este deporte es fomentar eso fomentar el deporte en Venezuela y ayudar a los atletas de Venezuela a tener un reconocimiento afuera porque de verdad que se lo merecen y tienen todas las herramientas físicas para hacerlo lo que pasa es que eso no hay instituciones no hay gente que esté dispuesta a invertir dinero en esos atletas a creer en ellos y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de que alguien me tendió la mano de que alguien me ayudó pero pero somos uno de un millón o sea casi nadie ayuda allí entonces pues una de mis metas es esa poder en un futuro ayudar a los atletas de mi país bueno desde acá Piera te digo me pongo a la orden también para esa labor yo estoy seguro que más adelante algo nos vamos a inventar para para hacer que esto crezca porque de verdad lo que queremos lo que nos duele y lo que nos mueve queremos más allá de un deporte queremos que seres humanos puedan alcanzar sus sueños y si su sueño es pelear bueno adelante Piera ya para finalizar algún mensaje que quieras dar a toda esa gente que vi que estuvo bastante pendiente porque vamos no es un dato menor era una pelea de campeonato mundial tú debuta en una liga y lo ganaste por knockout pasando por encima pues mensaje mensaje es que no hay no hay fórmula secreta no hay pócima mágica en esta vida lo único que hay que hacer es luchar por los sueños y trabajar muy muy duro todos los días del mundo para alcanzar las metas yo hace mucho tiempo que no me tomo un descanso y si me tomo un descanso es lo que para mí es un descanso es para otros un día de entrenamiento normal entonces este si quieren algo vayan por ello pero pero tienen que entender que es el compromiso es la constancia la dedicación lo que hace lograr los objetivos no es otra cosa totalmente de acuerdo y es un ejemplo también Piera Rodríguez para todas las chicas venezolanas sí señor y para latinoamericanas en todo aspecto si ella lo está logrando saliendo de un lugar donde no hay estructura donde no hay prácticamente nada en los deportes de contacto más específico las artes marciales mixtas está allí es porque si se puede y acá acaba de dar la clave hay que trabajar duro muchísimas gracias Piera por acompañarnos de verdad no me cabe la felicidad en el pecho de estar compartiendo este programa contigo te tengo muchísimo aprecio y admiración y bueno darle la despedida a todos ustedes Balú no se pudo conectar nuevamente pero ya estará la próxima semana en el siguiente capítulo de Entre Round con estos terminamos y nos vemos será la próxima adiós gracias gracias un 저도 mis William vi tää ert mi vi vi ¡Suscríbete!